Muy bien amigos, seguimos acá en Sol Arena 2013, seguimos con la transmisión en vivo de Punta Arenas y tenemos un amigo acá que acaba de llegar en este momento. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Y tu nombre? Muy dura la carrera, demasiado dura pero muy bien, muy organizada. Vale la pena volver. ¿De dónde venís? De Alajuela. ¿Sos de Alajuela? ¿Es primera vez que competís? Es primera vez y pertenece al equipo de Pasta Roma. Perfecto hermano, un mensaje para los amigos de Ciudad Web que están viendo esta transmisión ahora en este momento. Los que no la han hecho esta carrera los insto a hacerla porque es una carrera muy bonita, muy organizada. Vale la pena.